Fofo Márquez trapeó el piso con Adrián Marcelo Nueva polémica del niño millonario Este evento fue organizado por Adrián Marcelo Y Fofo acabó agarrándolo a ver Eh güey No hubo un evento de peleas de MMA de influencers Igual que muchos yo me metí para ver como lo mató Le dio unas caricias Toda la gente que quiere ver me caer Soy éxito, les guste o no Fofo Márquez rifó una madrina Y Adrián Marcelo se sacó todos los boletos Luego de someter a Black Russo en la Viral Fight El niño millonario fue en contra de uno de los organizadores del evento El mismísimo conductor Regio Quien el Rich Kid ya le traía ganas de ponerle su estate quieto Pa' que le miras a Adriáncito Ya me la debías El pasado fin de semana se realizó un show de artes marciales mixtas En el que participaron varios creadores de contenido El enfrentamiento estelar fue el que protagonizó Fofito Y un tal Russo Debido a que ambos calentaron los ánimos intercambiando declaraciones Antes de que siquiera se subieran al octágono Lo que más llamó la atención fue la diferencia de estatura y peso Lo que llevó a muchos a pensar que alguien por fin iba a poner en su lugar al Ricky Ricón Azteca Y durante los primeros segundos pareció así Pues el influencer besó la lona primero No obstante, los detractores del Junior vieron sus ilusiones desvanecerse cuando logró revertir el resultado con una llave Lo que podría confirmarnos que su papi le pagó clases de defensa personal Fofo acaba de someter al ruso No lo puedo creer Semejante sorpresa dejó mal parado a Vlad A quien le salió muy caro el querer hacerse famoso A costa de otros Sin mencionar que quedó como un hablador Hermano yo quiero meterle una humillación total Vamos a hacerlo todo que termine en el primer round Unos minutos más tarde Amigos, después de la pelea de Fofo quedamos así Vete a la ve... Sin embargo, el güerito no fue el único que salió con sus recuerditos de parte de Márquez Sino que este finalmente le cobró la que le debía a Adrián Marcelo Bien dicen que sobre aviso no hay engaño Y el tiktoker ya había advertido al inseparable de la mole cuando se enteró que sería uno de los comentaristas de su duelo Y es que al niño millonario todavía no se le olvidan las humillaciones Que le hicieron vivir en televisión nacional Como saben hace unos dos años Un año Adrián Marcelo me humilló en su programa Entonces mis alimentos de seguridad y yo Tal parece que durante todo este tiempo Fofo tuvo muy presente las desagradables experiencias que pasó por culpa del conductor norteño En que se lo trajo de bajada durante lo que duró el programa Resentido el witch kid esperó su venganza Siendo lo más cerca que estuvo de cobrarla El día en que Chessman le acomodó las ideas a Marcelito Cosa que no dejó indiferente al creador de contenido Sino que fue celebrada No obstante La vida no los había cruzado hasta que se dio el evento en el que pudo desquitarse En contra del polémico presentador Sin duda Fofo Márquez le cerró la boca a todos aquellos que pensaban Que solo servía para gastarse el dinero de su papi Y ahora que le puso su estate quieto a quienes se burlaron de él Va a estar insoportable ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que a Adrián Marcelo ya le tocaba? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño López y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita